Yo soy Kenai La Voz y esto es Imperio Nasa Top Secret Su fragancia a mi me lleva lejos a volar Con perfecto cuerpo y carita angelical Solo tu sabes como enamorarme Solo sueño en tenerte y amarte Mi nena hermosa Es un placer tenerte Linda, besosa Lo que quiero es complacerte Mi nena hermosa Es un placer tenerte Linda, besosa Lo que quiero es complacerte De la cama se levanta Y al instante ella me llama Se prepara pa' irla a buscar Por el BVM preguntan Un mensaje que se puede poner Porque conmigo quiere combinar Se pone su gafita Chanel Y su lápiz labial Te pide que la lleve a pasear Todo la quiere y nadie me la va a quitar Que conmigo ella brilla como una superstar Mi nena hermosa Es un placer tenerte Es un placer tenerte Linda, preciosa Lo que quiero es complacerte Mi nena hermosa Es un placer tenerte Linda, preciosa Lo que quiero es complacerte Que en la noche se hace cal y se luce Que ella le canta la foto y la luce Ella no hace fila conmigo de fila Tiene un flow callejero pero es bien fina Me fascina como le quedan esos diamantes Mecla lo urbano con lo elegante Tiene un tumbao demasiado interesante Mi nena es tan especial Eh, eh, tan bella Fuera de lo normal Eh, eh, eh Mi nena es tan especial Eh, eh, eh Tan bella Fuera de lo normal Y me encanta porque Su freancia a mi me lleva lejos a volar Con perfecto cuerpo y carita angelical Solo tu sabes como enamorarme Eh, eh, eh Solo sueño en tenerte y amarte Eh, eh, eh Mi nena hermosa Es un placer tenerte Linda, preciosa Lo que quiero es complacerte Mi nena hermosa Es un placer tenerte Linda, preciosa Lo que quiero es complacerte Yo soy Kenai La Boss Musicólogo y menes Jajajajaja JX Veterano Music Studio Nosotros no broteamos Simplemente hablamos con música ¿Ok? Yo soy La Boss Inc. Tóquame la Missa Mucha No broteamos, salió Soy La Boss Gracias por ver el video